Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor, Cristo Jesús Eres mi plenitud Mi plenitud, mi plenitud, mi tesoro Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, fuera de ti, nada deseo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, nada deseo Corazones apasionados Corazones enamorados Corazones enamorados Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, nada deseo Tú eres todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Señor, si te tengo a ti, nada deseo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud Mi plenitud, mi plenitud Mi plenitud, mi plenitud Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Señor Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo Corazones apasionados Corazones enamorados 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 Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, eres mi plenitud. Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Señor, si te tengo a ti, lo Corazones apasionados, corazones enamorados 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 Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Señor, mi plenitud, mi plenitud, mi tesoro, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo 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 tengo a ti, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo 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 tengo a Amén. 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 Amén.